Ya está presentada la Ley de Presupuestos Generales de la Junta para el próximo año. Los terceros que se elaboran bajo la presidencia de María Dolores Cospedal y lo hace con una convicción firme. Hoy podemos afirmar que el momento de los grandes ajustes ya ha terminado. Prueba de ello es el ajuste de este año que asciende a los 63 millones de euros frente a los 1.945 que tuvo que hacer el Gobierno del PP cuando asumió el Gobierno castellano manchego. En total 7.663.000 euros, de los cuales 5.138 son para gastos no finalistas. ¿Y dónde irán destinados? Pues el 85,5% de estos los asumen los gastos dedicados a servicios sociales, educación y sanidad. Solo el SESCAN tiene presupuestado 2.313 millones de euros. Las partidas que más aumentan, los gastos en inversión productiva, las políticas de internacionalización, la Agencia del Agua y la I+, D+, I. Unos presupuestos que establecen el cumplimiento del objetivo de déficit en un 1% y el tope máximo de deuda en 30,5%. Hoy tenemos unas cuentas saneadas, una deuda ordenada y una cartera equilibrada en la deuda, tanto en los tipos de interés como en los vencimientos de los préstamos, una importantísima reducción en los tiempos de pago a los proveedores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una presupuestación de los ingresos prudente, una eficiente gestión y también asignación de los recursos y un adecuado control del gasto. Y sobre todo tenemos algo fundamental, tenemos la confianza y la credibilidad. Y todo ello sin aumentar la presión fiscal, ya que los presupuestos no prevén un aumento en los tributos. De hecho, el Gobierno aprobará en breve la Ley de Medidas Tributarias con una previsión de rebajas fiscales, sobre todo en el IRPF y en el impuesto de sociedades, por valor de 14 millones de euros que beneficiarán a colectivos como familias jóvenes discapacitados o mayores.